Hola que tal mis amigos como están en este nuevo día les habla mundo ralph recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales compartan mis vídeos compártanlo con sus amigos con sus familiares con sus conocidos para yo seguir creciendo y poder mostrar más contenido de esta índole bueno mis amigos les presento una vez más un nuevo vídeo en esta ocasión les presento los cinco mejores documentales de los años 90's en el puesto número 5 tenemos baraka baraka significa aliento de vida y esto pertenece a la comunidad religiosa islámica que constituye justamente el hilo conductor que propone presentar el autor en esta obra que muestra la relación de la vida humana con el mundo en una exposición de escenas impactantes acompañada de música meditativa y sonidos ceremoniales este documental fue rodado en 24 países diferentes y trata de captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres claro está al tiempo que señalan las formas en las que el ser humano se relaciona con su medio ambiente la aparente fragilidad de la vida humana es contrastada con la grandeza de sus obras subrayándose la desigual relación entre hombre y naturaleza baraka no tiene argumento lineal ni personajes ni diálogos pero en medio de estos enormes contrastes la espiritualidad de la humanidad surge como el elemento más importante que la distingue de otras especies un mundo más allá de las palabras también nos presenta una aguda denuncia y críticas sin palabras de los estragos que el ser humano le causa a su madre naturaleza por ejemplo la belleza de esta junto a la fealdad de las numerosas edificaciones para agrupar a miles de personas pobres o de clase media la esclavización mecanización y animalización de los seres humanos alternando imágenes de multitudes de personas pasando velozmente por puertas escaleras mecánicas estaciones o calles con otras similares de huevos y pollitos transportados por cintas mecánicas catalogados y seleccionados hasta acabar integrando jaulas de granjas para el consumo los mega basureros de las grandes urbes con legiones de excluidos rebuscando en la basura para sobrevivir diariamente la militarización y enajenación de la gente al par que muestran de lo que fueron los holocaustos nazis y el de los gemeres rojos en camboya los restos de grandes civilizaciones junto a los restos de humanos concretos incinerados en las orillas del río ganges etcétera bueno mis amigos en la posición número 4 les tengo vivir la utopía este documental fue producido por la televisión española en el cual se describe la experiencia anarco sindicalista y anarco comunista vivida en españa que transformó radicalmente las estructuras de la sociedad en amplias zonas del bando republicano evento denominado revolución española durante la guerra de 1936 a 1939 tiene una duración aproximadamente de una hora y media si bien es importante recalcar que una utopía es la representación de una idea o sociedad en su forma perfecta ideal y sin fallos pero cuya realización se aleja de la realidad por su complejidad o imposibilidad de llevarla a la práctica con diversos factores para este documental fueron 30 los entrevistados con sobrevivientes anarquistas de la revolución española cuyo testimonio muestra la labor constructiva de la revolución social y los antecedentes históricos del movimiento libertario español fue grabado en la sede de la fundación de estudios libertarios anselmo lorenzo al igual que se usaron locaciones a lo largo de la geografía peninsular de la iberia y parte de la francia haciendo entrevistas y tomando imágenes de libros carteles folletos y fotografías este documental tiene una gran importancia en la historia de la españa de aquellas décadas muy recomendado y muy importante mirarlo y aprender de la cultura europea a continuación les tengo paradise lost asesinato en robin hood house este documental narra la historia real del asesinato y tortura de tres niños cuyos cadáveres fueron encontrados desnudos en un bosque conocido como robin hood house de la localidad de west memphis en arkansas el horripilante asesinato parece tener connotaciones satánicas y lleva a juicio contra tres adolescentes los acusados de tal hecho esto sucedió en 1993 pero el documental fue editado hasta 1996 registrando los hechos posteriores al arresto de los adolescentes fue dirigido por joe berlinger y blues sino sky tiene una duración aproximadamente de dos horas y media y de éste se desprenden dos secuelas fue distribuido por la cadena hbo también fue nominada a muchos premios por la temática que tenía este documental es recomendable ver este documental con toda la discreción posible ya que contiene escenas muy explícitas y demasiado fuerte para la teleaudiencia en la posición número 2 les tengo superviviente de costa esqueletos este documental narra la vida de una pareja de exploradores que captan con sus lentes el rudo vivir de la naturaleza en la legendaria costa esqueleto situada en namibia al suroeste africano producido y distribuido por la nada más y nada menos nacional geográfica y realizada gracias a la beca concebida por chevron esto la hace como uno de los mejores documentales de flora fauna y vida silvestre de la nacional geográfica la característica básica de esta costa reside en el hecho de que el desierto de namibia llega hasta el océano atlántico sur los vientos soplan desde el interior del continente hacia el mar con lo que cae muy poca lluvia y el clima es completamente inhóspido por otro lado hay un constante e intenso oleaje en las playas en los días de los botes a remo era posible desembarcar atravesando la marea pero imposible volver a zarpar la única forma de salir del sitio era caminar cientos de kilómetros a través de barcos naufragados que pueden hallarse a lo largo de la costa consecuencia de la niebla los vientos y el fuerte oleaje han dado a esta su macabro nombre un documental muy importante para el mundo para la nacional geográfica y para los televidentes muy recomendable Número 1 Cron el documental habla sobre la vida del dibujante de cómics underground por excelencia Robert Cron autor entre otros de personajes como Fritz el gato quizás Cron es la figura más destacada de dicho movimiento una persona excéntrica, entrañable y enfermiza cuyo arte ha estado en boca de todos desde hace más de 30 años como músico formó parte de una banda muy reconocida en los estados unidos la cual se dedicaba a la música popular de esa década para los que no saben el gato Fritz es una serie de historietas creada en la década de los 60 debido a su gran éxito y popularidad alcanzó a tener dos películas la primera llamada simplemente el gato Fritz y la segunda las nueve vidas de Fritz el gato es importante recalcar que el mismo Cron relata en el documental que se siente avergonzado de Villacinta ya que tuvo desacuerdos con los cineastas en relación al contenido político de la película tuvo problemas de producción y un estreno controversial esto conllevo a que muchos espectadores consideraran el material ofensivo bueno mis amigos comentenme que les pareció este top 5 de documentales si ya los conocían si aún no los conocen dediquense a buscarlo y a ver cada uno de ellos recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales instagram, facebook y aquí en youtube síganme, recomiendenme con sus amigos y apoyen mi material nos vemos en una próxima en un nuevo capítulo del mundo ralph 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 instructor de extracción